...lo ver este momento, cómo la luna va cubriendo al sol, cómo se ve esa corona y cómo lo podemos mirar de forma directa en este momento. No quiero que terminen nunca estos dos minutos treinta, no sabés lo que son los colores, cómo se ve la cordillera, cómo se ve el horizonte, cómo se ve el sol... ...tol, con un agujero negro, pero que tiene más luz que nunca, a pesar de ser un eclipse. Y la verdad, que si me preguntás qué quiero en este momento, me gustaría estar con la gente que más quiero y decirles que me ayuden, pero que me ayuden a mirar, porque con mis ojos solos te puedo asegurar que no alcanza, no alcanza. Quiero que me ayuden a mirar, toda la gente que está acá, todos los que estamos hermanados a través de esta sombra, la provincia de San Juan, la provincia de La Rioja, Córdoba, Santa Fe, San Luis, la provincia de Buenos Aires, todos hermanados por una misma sombra, pero que está llena de luz. Por favor, les pido, ayúdenme a mirar, porque con un par de ojos solos te puedo asegurar que no alcanza, te puedo asegurar que no alcanza. Es un fenómeno que no sé si volveré a ver en mi vida, un eclipse de esta naturaleza. No puedo parar de mirar. Te dije que era hipnótico y realmente lo que siento es eso. No puedo parar de mirar ese punto negro en el medio del cielo y te puedo asegurar que no quiero que termine nunca. Es hermoso. Los colores no los vi en mi vida de esta manera. No los vi en mi vida. Y encima el paisaje que acompaña de una forma, porque está todo. Está la nieve, están los picos de la precordillera, están las luces y las sombras. Esto realmente es increíble. Le me saqué los anteojos porque sé que en este momento lo puedo ver sin anteojos y la verdad, insisto con esto. Aplaudir, cantar, gritar, emocionarte, llorar, no se sabe. Todo el mundo y a cada una de las personas que está acá, algo le está pasando en este momento. A mí se me está poniendo la piel de gallina. Empezamos a ver cómo se empieza a... Ahí empieza a terminar... No, 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 no te lo puedo explicar. No te lo puedo explicar. Cómo empieza a descubrirse. No hay nada con lo que te lo pueda comparar, María. No hay nada con lo que te lo pueda comparar. No hay nada con lo que se pueda comparar esto. Hay que en algún momento volver a ponerse los anteojos, pero en este momento que estoy mirando a ojos descubiertos, es increíble, es increíble cómo vuelve a recuperarse la luz, muy gradualmente.